2. Continuaremos con la permutación con repetición, la cual es usada cuando varios elementos son repetidos en una misma operación. Esta tiene una fórmula, la cual dice que PR, es decir, permutación con repetición, es igual a N factorial. Esto es igual al total de elementos. Y todo esto sobre N sub índice factorial, por N sub índice 2 factorial. Todos estos es el total de elementos que se repite de cada partido. Para entender mejor esta permutación tenemos un ejercicio, el cual dice que un grupo de 28 niños asiste a un parque de diversiones, pero solo 4 de ellos pueden vivir a la montaña rusa, 5 de los carritos chocones, 3 a la rosa de la fortuna y 3 a los troncos. Entonces tenemos la interrogante. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir para disfrutar de los juegos? De esta manera utilizamos la fórmula. Decimos que la permutación con repetición es igual a 28 factorial, por ser el total de elementos, sobre cada total de elementos repetidos, es decir, sobre 4 factorial, por 5 factorial, por 3 factorial, por 3 factorial. Esto nos da como total 12.612.600 maneras de que se puedan distribuir en los juegos. Ahora continuaremos con el último tipo de permutación.